Ahora vayamos al examen clínico. Muy bien. Acumetría. Muy bien, otros, vamos a ver entonces ahora lo que es la acumetría. ¿Estamos de acuerdo? La evaluación de la audición. ¿Ya? Muy bien. Acumetría. Y la acumetría, otros, lo vamos a hacer con la prueba de Rimet y la prueba de Weber. ¿Estamos de acuerdo? Miren, chicos, la prueba de acumetría solamente sirve para diagnosticar si hay o no hay hipacusia. Y si es que lo hay, ¿de qué lado es? ¿Derecho o izquierdo? Eso es lo único que sirve. Es decir, no indica el grado de hipacusia. No indica el grado de hipacusia. Solamente te localiza y te dice si tiene o no tiene. Nada más. ¿Ya? Muy bien, tenemos la prueba de Rimet y la prueba de Weber. Chicos, la prueba de Rimet es una prueba monaural. ¿Qué significa eso? Que evalúa un solo oído a la vez. A eso se llama monaural. Pero a la vez que evalúa un solo oído, también evalúa en este oído, doctores, dos vías. La vía aérea y la vía ósea. En cambio, la prueba de Weber es una prueba vía aural. Evalúa dos oídos a la vez. Pero solamente evalúa una vía. La vía ósea. ¿Ya? ¿Ya está, no? Monaural, vía aérea y vía ósea. Vía aural, vía ósea. ¿Estamos de acuerdo? Va acá. Ahora, ¿qué instrumento utilizamos para esto? El famoso diapasón. Para esto de acá, utilizamos el diapasón. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Cómo hacemos esto? De la siguiente manera. Digamos que acá tengo un diapasón, ¿no? Genera un golpe. ¡Pla! Al diapasón. Muy bien. Este diapasón lo dirijo hacia el oído que quiero evaluar. Ese oído que tú vas a evaluar no es cualquier oído. Tiene que ser el oído en el cual se aqueja el paciente. O sea, doctor, yo oído mal por este oído derecho. Ok. Entonces, me va a decir por cuál le escucha mejor. Cuando no lo toco o cuando lo toco. Primero lo pones acá en la vía aérea, ¿no? Evalúa la vía aérea primero. Muy bien. Separado del oído. Luego otro golpecito. Y acá lo pones a nivel del mastoides. ¿Correcto? Por si acaso, cuando tú lo pones a nivel del mastoides, el diapasón, esta onda va dirigida de frente al oído interno. Es decir, cuando tú evalúas la vía ósea, en verdad lo que estás evaluando es oído interno. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, cuando tú evalúas la vía aérea, ¿qué estás evaluando? El conducto auditivo externo, el pabellón auricular, es decir, oído externo y el oído medio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Y nos puede dar varias informaciones. ¿Cuáles son los resultados de la prueba de RINÉ? Que sea positivo, ¿no? Que sea negativo o que sea un RINÉ medio maleado. ¿Cuál es eso, doctor? Falso. Ponle falso. Dice ahí. Ponle ahí, por favor. Falso RINÉ negativo. Falso RINÉ negativo. Ahorita vamos a ver eso. Muy bien. ¿Cuándo es un RINÉ positivo? Cuando tú le pones a decir, muy bien, señor, ¿por dónde escucho mejor? Por la vía aérea, doctor. Allá. Eso significa que usted, señor, son dos opciones. Primero le pongo el RINÉ positivo. Son dos opciones. O usted, su oído está sano, o usted tiene una hipoacusia de percepción. Eso significa RINÉ positivo. ¿Estamos de acuerdo? RINÉ negativo. Muy bien, señor. Lo puse acá, al lado, luego lo toqué en su mastoide. Pregunta, doctor, o señor, ¿por dónde escuchó mejor? Doctor, lo escuché mejor cuando lo tocó acá, en mastoides. Ah, ok. Entonces, ¿qué pasa con la vía del oído externo y del oído medio? Alterado. Hipoacusia de transmisión. Porque lo único que escuchó es a nivel del oído interno. Y eso es miurosensorial. Doctor, ¿cómo es un falso RINÉ negativo? Cuando tú mueves el diapasón, ¿no? Lo golpeas al diapasón y lo pones, mira, mira, lo pones a nivel del mastoides, en este supuesto oído, ¿no? Muy bien. Y le dice, señor, ¿por dónde escucha mejor? Doctor, ¿sabe qué? Por ese oído no escuché nada. Y entonces, ¿dónde escuchó? Al otro oído, doctor. Cuando escucha mejor por el otro oído contralateral, eso es un falso RINÉ negativo. ¿Y qué significa eso? Cofosis. ¿Qué era cofosis? Este oído tiene sordera absoluta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahí está. RINÉ positivo, RINÉ negativo. Muy bien, doctor, ¿cómo la prueba de Weber? Igualito, utilizamos el diapasón, hacemos un golpe, pero lo ponemos en la parte superior central del cráneo, de la cabeza. Y decimos al señor, identificamos primero el oído que disque que está mal. Digamos el oído derecho, ¿ya? Señor, ¿por dónde escucho mejor? ¿Por el oído malo o por el oído aparentemente bueno? Doctor, yo escuché por el oído malo. Si escucha por el oído enfermo, es decir, el sonido se lateraliza al oído enfermo, significa que esta es una hipoacusia de transmisión. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, si se transmite al oído sano, este oído que tú estabas evaluando, tiene una hipoacusia de percepción. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Doctor, ¿y cuándo es Weber indiferente? Cuando tú lo pones y te dice, ¿sabe qué doctor? Escucho por los dos igual. O bien, tiene dos opciones. O es un oído sano, o tienes una hipoacusia simétrica. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, ¿sabe qué? Mucha vaina, no entiendo. Ya, miren. Para simplificar las cosas. Simple, ¿ya? Para simplificarlas. Como te dije más o menos ayer, ¿no? Hipoacusia de transmisión de todo está mal. Riné, negativo. Weber, lateralizado al oído enfermo. En cambio, si te digo hipoacusia de percepción, significa que Riné, lo contrario, positivo. Y Weber, lateralizado al oído, sano. Ahí está, lo he puesto ahí. Transmisión, negativo. Y lateralizado al oído enfermo. En cambio, percepción, positivo. Laterizado al oído, sano. ¿Estamos de acuerdo? Fácil, más fácil imposible, chicos, ¿ya? Para recordarse. Entonces, muy bien. De ahí, me gustaría que te acuerdes cuando es indiferente y cuando es falso o ritmo negativo, ¿no? Falso o ritmo negativo, cofosis del oído que te estás evaluando. Y, este, si es indiferente el Weber, o son sanos, o tienen hipoacusia simétrica de los dos lados. ¿Ok? Muy bien. Pero hay otra prueba, que justo me preguntaron ayer también. La prueba de Schumann. ¿Cómo es eso, doctor? Ya. S-C-H-B-double-Shoa. ¿Ya? Pash. Este es parecido, doctores, a la anterior, a la prueba de René Weber. Porque también utiliza diapasón. Se usa diapasón también. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y este, doctores, ah, por si acaso, también se le llama la conducción, o sea, la prueba, conducción ósea absoluta. Condición ósea absoluta. Es decir, tú solamente estás evaluando, ¿qué cosa? La vía ósea, nada más. Y para que sea absoluta, después de nombre, cuando tú estás evaluando la vía ósea, lo pones a nivel del mastoides, tú tienes que taparle, ¿ok?, el conducto auditivo externo. Se le tapa el conducto auditivo externo y se le pone, doctores, el diapasón. Acá está el nivel. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, tapar, por eso el nombre, ¿no? Tapar conducto auditivo externo. El diapasón se coloca en el mastoides. ¿Ok? Muy bien. Listo. ¿Y qué hago ahí, doctor? Pones ahí y dices, muy bien, señor. Yo también me tapo el oído, ¿ah? El examinador también se tapa el oído, por si acaso. Muy bien, señor. Vamos a escuchar, ¿ya? Págalo, pones ahí. Señor, ¿por dónde escuchar mejor? Mejor dicho. Pruebas ahí. ¿Cuánto se demora? No sé, pues, se demora unos, este... ¿Hasta cuánto tiempo puede escucharlo? Ahí está. ¿Cuánto tiempo puede escuchar ese sonido? Y luego, tú haces lo mismo. ¿Cuánto tiempo escuchas tú? ¿Ok? Muy bien. Acá tengo varias opciones. Que esté alargado. Que esté alargado. Es decir, el que tiene hipoacusia de transmisión. O que sea corto. Acortado o corto. Él tiene una hipoacusia de percepción. Percepción. ¿Correcto? Doctor, y si dura lo mismo que lo que yo escucho, si dura lo mismo... Normal. Se supone que esto es normal, ¿no? Primero. ¿Estamos de acuerdo? Hipoacusia de transmisión, percepción y normal. ¿Ya? Muy bien. ¿Es cuánto tiempo se demora nada más? Muy bien, doctor. La otra. La prueba más utilizada. La prueba más utilizada para evaluar la audición. ¿Cuál es esa, doctor? Audiometría. Audiometría. Es la prueba más utilizada, ¿correcto? Para evaluar la audición. Muy bien. Acá tienes, o con esta prueba, tú evaluas lo bueno. Por eso es la más utilizada, pues. Que tiene evaluación cualitativa y evaluación cuantitativa. ¿Correcto? Es si te dice si es de transmisión, percepción. Y a la vez te dice que tanto está de hipoacusia de transmisión. O que tanto tiene hipoacusia de percepción. En base a los decibeles. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Doctor, ¿y esto cómo se evalúa? Emitiendo sonidos en el paciente. ¿No? Tú le brindas sonidos al paciente y dices, ¿no? En ciertos decibeles vas a evaluar primero con 10 decibeles, 20 decibeles, 30, etcétera, etcétera. Y vas probando con el cual escucha mejor. Doctor, ¿y eso se va a graficar? Esto se expresa en gráficos. ¿Correcto? Y en los gráficos yo voy a dibujar las curvas. ¿Estamos de acuerdo? Miren, tenemos ahí. Este gráfico, por si acaso, lo pongo así la flecha porque así se describe. 0, 10, 20, 30, 40, 50 decibeles. En cambio, acá evaluamos la frecuencia. ¿Y la frecuencia qué coserá? Los hertz. Recuerda que hertz es frecuencia. Doctor, ¿frecuencia de qué? Ondas por tiempo. ¿Cuántas ondas? Ondas hay en tiempo. ¿Y lo decibeles, doctor? Decibeles es la amplitud, el tamaño de la onda. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Cuando yo evalúo la vía ósea, más o menos así sale la curva. La discontinua es vía ósea, ¿ya? Y la continua es vía aérea. Lo normal, doctores, es que estas curvas se superpongan. Eso es lo normal. Pero tienen que superponerse en el rango normal de decibeles. ¿Cuánto era el rango normal de decibeles para una audición normal? 10 a 30, dijimos, ¿no? 10 a 30. Muy bien, ahí está. Más o menos así. Se tienen que superponer. Y está en el rango, ¿no? Bueno, un poquito más abajo. Pero ya no importa. Está por ahí. Está en este rango. ¿Ya? Hasta 10 a 30. Muy bien. Eso es normal. Ponle ahí diagnóstico, audición normal. Otra curvita. Y a esta vamos a dibujar la hipoacusia de transmisión. Pregunta. Si acá es 10, 20, 30, 40. Decibeles. Y acá Hertz, que son frecuencia. ¿No? Pregunta, chicos. ¿Quién se va a mantener en el rango normal si esta es una hipoacusia de transmisión? ¿Quién se va a mantener arriba en el rango normal? La vía ósea. Se mantiene en el rango normal. Doctor, ¿y la curva de la vía aérea? Comienza a caer. No caer, sino está abajo. Se encuentra abajo. O sea, para que escuche el paciente requiere más decibeles. ¿Estamos de acuerdo? Esta diferencia, esto de acá, esta diferencia, chicos, se llama gap. ¿No? Obvio, ¿no? El gap auditivo entre la vía ósea y la vía aérea. Como la vía aérea está abajo, hipoacusia de transmisión. En cambio, de acá viene lo bonito. En cambio, doctores. Hertz por acá. Decibeles por acá. No sé, pues. 10, 20, 30. Paso a 50, ya. 50, 60, 80. No lo sé. ¿Ya? Si las dos curvas se superponen, pero inferior, están en desnivel, o sea, están por acá. Tanto la vía aérea como la vía ósea están en inferior, están en desnivel, superpuesta, pero abajo. Hipoacusia de percepción. Es decir, tanto para la vía aérea como la vía ósea necesito más decibeles. Entonces, acá pueden salir preguntas, ¿no? ¿Cuándo es una audiometría normal? Cuando las dos vías, las dos curvas de la vía aérea y la vía ósea se superponen en rango de decibeles normales. 10 a 30. Ahí está. Doctor, ¿cuándo por audiometría va a ser una hipoacusia de transmisión? Cuando aparece el gap. Se queda la vía ósea arriba en rango normal, pero la vía, la curva de la vía aérea se queda abajo, o está muy abajo. Hay un gap. Hipoacusia de transmisión. En cambio, la tercera opción. Si se superponen las dos vías, pero en desnivel, a mayor decibeles, significa hipoacusia de percepción. Ahí está. ¿Ya, chicos? Muy bien. Otra prueba que me gustaría que te acuerdes. Pon ahí si quieres. Otra prueba. Otoemisiones acústicas. ¿Qué quiero que te acuerdes de esta? Es para tamizaje neonatal. Según protocolo, chicos, ya deberíamos tener esto en todos los lugares donde hay bebés que nacen. ¿Correcto? Donde hay nacimiento, todos deben tener eso. ¿Lo tenemos? No. ¿Ya? A audiometría o temisiones acústicas para tamizaje neonatal. Doctor, si sale positivo, ¿qué prueba confirmatoria pedirías en un lactante? Que no te colaboran. No le puedes hacer audiometría, pues. Lo decís, doctor, escucho bien. No te va a decir eso, ¿no? Vamos, ¿qué cosa pedimos? Potenciales evocados auditivos. Evocados auditivos. Eso se pide para confirmar la hipoacusia. Para confirmar la hipoacusia. Pero ahora, chicos, pregunta. ¿A quién se pide? A aquellos que no te colaboran. Por ejemplo, lactantes, bebés, ¿no? Niños pequeños. Y otro, ¿también a quiénes? Aquellos que fingen. Está escrito, ¿ah? Aquellos que fingen por buscar algún tipo de retribución económica, no sé, etcétera. Así está en la literatura. ¿Ok? Muy bien. Automisiones acústicas, potenciales evocados auditivos, Shaobash y audiometría y la acumetría que ya hemos visto, Riney Weber. ¿Correcto? Muy bien. Esto es preguntable, chicos. Esto de acá de la metría. Es el más usado por los otorrinos. ¿Correcto? Y es fácil de verlo. Es fácil para describirlo. El tema es que hasta el momento no te lo han preguntado. Nunca, pero bueno. Ahí lo tenemos.